Para compartir la palabra, así que ya por ahí hay unos varios hermanos ya conectados, gloria a Dios por eso, así que Vamos a compartir un mensaje, no apto para tibios, así que los tibios están a punto de que se salgan de este canal Si no quieres escuchar palabra, porque estás medio tibio, te puede salir, no hay ningún problema, porque esta palabra es no apto para tibios, no apto para gente media media Este canal, este mensaje de hoy va a ser especialmente para gente que amamos, el estar un día gozando de la patria celestial Así que los tibios están a punto de que se salgan de este canal para que no se molesten con esta palabra Bendito sea Dios, así que ya se han conectado varios hermanos, la gloria es para Cristo Creo que estamos todavía muy temprano, algunos andan todavía trabajando, otros todavía por ahí andan comprando sus comidas Otros andan lavando su ropa y por ahí hay muchos hermanos ocupaditos, la gloria es para Cristo Jesús Así que ya primero Dios, mis hermanos, si mucho, unos 15 días primero Dios, estaremos haciendo un culto de acción de gracias Para inaugurar ese cuarto precioso que Dios nos está permitiendo construir con la ayuda de muchos hermanos para predicar la palabra Será un cuarto dedicado especialmente para gente que necesita oración o para predicar la palabra Dios me diga mi hermano Víctor Hugo, así que ya unos 15 días primero Dios, estaremos ahí dándole gracias a Dios por ese cuarto Ahora sí, siempre lo he dicho, llueve, truene, relampagueye, si se va la energía pues ya nos prepararemos con un generador Para que aunque se vaya la energía, estemos compartiendo hermano Jaime, bendiciones Hermano Lázaro, que le bendiga mi hermano, ahí está todavía con la foto Cuando fuimos a Veracruz, a Naranjal, que le bendiga la familia allá en Naranjal, toda la familia Pastores, que le bendiga, hermanos, en México, un gran privilegio, ya pronto estaremos en México Solo que abran la frontera y nos vamos a México a predicar la palabra Así que esperando que abran las fronteras y nos vamos a México Así que ya estaremos nuevamente por allá en Veracruz o en el estado de Puebla predicando la palabra Así que vamos con la palabra Ahora ya se han conectado varios hermanos Así que agárrese mi hermano, porque se va a poner buena la cosa Se pone buena, buena la cosa Así que si todas las personas estuvieran de acuerdo con el mensaje Y que nadie se enojara, como predicador debería de preocuparme ¿Sabes por qué? Porque siempre van a haber personas que se van a enojar Y es que la verdad siempre va a ofender a aquel que está en la mentira Y yo me motivo cuando veo gente que empieza a relinchar en demoniados Empiezan a insultar y a hacer cuanta cosa Me lleno de gozo porque sé que la palabra, la palabra está llegando La palabra está llegando Así que vamos por ahí a compartir ya la palabra Ahora, hace tres días compartimos un tema que se tituló Defendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Ese fue el tema que compartimos hace tres días atrás Porque ayer no predicamos Bendito sea Dios Y hoy mi hermano quiero darle continuidad a este mensaje Quiero darle continuidad a esta palabra Dios bendiga a la familia, a todas las familias que ya están conectadas Así que vamos rápidamente con la poderosa palabra Acomódese por ahí, saque su Biblia Saque papel y lapicero Y si gusta anote los versículos Bendito sea Dios Así que ya hemos llegado al inicio de este mensaje Y para eso vamos a leer unos versículos de la palabra Bendito sea Dios Y nuevamente continuaremos con este tema Defendiendo el Evangelio de Jesucristo Y yo les decía a mis hermanos hace tres días Que nunca me defiendas a mí Nunca defiendas a tu pastor Especialmente si el pastor se equivocó Especialmente si el predicador cometió un error No lo defiendas Deja, mejor que Dios lo defienda a él Nosotros vamos a defender el Evangelio de Jesucristo Cuando alguien te diga a ti Es que dejen de estar criticando Dejen de estar juzgando Tú le vas a presentar los versículos de la Biblia Y le vas a decir no Es que el hermano no está juzgando El hermano está predicando la palabra Y si juzga con justo juicio Como dice Juan 7.24 Que vamos a juzgar con justo juicio Bendito sea Dios Así que seguiremos defendiendo el Evangelio El apóstol Pablo dijo Que hay que defender el Evangelio Si fuese posible a capa y a espada Cristo dijo que si es posible Tenemos que dar nuestra propia vida por causa de él O sea por causa del Evangelio Así que nosotros mis hermanos Somos celosos Pero no celamos carne Celamos lo espiritual Como dice también Nahum capítulo 1 Versículo 2 Que también Dios es un Dios celoso Pero él no cela carne Él cela lo espiritual Bendito sea Dios Hermano y la necesidad de estos mensajes Porque a cada día Bendito sea Dios Dios permite que nuestros ojos vean Cuantas cosas que se levantan Queriendo perjudicar el Santo Evangelio De Cristo Jesús Y es aquí donde Dios nos pone Como atalayas A que nos levantemos No a contender Sino a contrarrestar La mentira de las personas Se lo dije hace unos días Mi trabajo no es contender Por eso a veces me llaman Y me dicen Hermano Eh ¿Por qué no aceptas un debate? Mi trabajo no es debatir Mi trabajo es Contrarrestar las mentiras Así que Siempre cuando alguien se levanta Hablando mentiras O hablando un Evangelio A medias Mi trabajo es contrarrestar Esa mentira Y presentar El verdadero Evangelio De Jesucristo Es cierto que esta verdad Ha sacado a luz Cuanta mentira ¿Sabes cuál es el problema? Porque cuánta gente Hoy en día Se han vuelto mis enemigos Porque hace 3, 4 años atrás Todo estaba tranquilo Los predicadores Casi la mayoría Predicaban Simplemente Para los amigos Casi que la mayoría De predicadores Predicaban Mensajes A fin de que la gente Estuviera tranquila Pero hace 3, 4 años Que Dios me permitió Y me levantó En este país precioso De Guatemala Y me empezó a usar Para que la palabra Se entregara tal y cual Ahí fue el problema Ahí fue donde empezó A salir Toda la basura Que el diablo Tenía metida En cuantas congregaciones Y siempre que te he predicado La palabra fuerte Nunca ha sido Con tal de ofenderte O lastimarte O molestarte Siempre que te hemos Predicado una palabra fuerte Lo hemos hecho Con la intención De ayudarte De restaurarte Y de hacerte entender Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su final Es camino de muerte Por eso Mi amado hermano Si tú tienes un pastor Que te reprende Los pecados Si tú tienes un pastor Que no tolera pecado Si tú tienes un pastor Bendito sea Dios Que no acuchucha pecado Siéntase dichoso Siéntase bienaventurado Porque tienes un hombre Que te ama Tienes un hombre responsable Tienes un hombre Que no está por dinero Si no está por amor a Dios Y porque también te ama a ti No estoy diciendo Que soy el único No Hay muchos pastores Incluso que Dios Los está levantando En estos tiempos finales Hermanos Que se pongan a la línea Que se pongan en la brecha Que se paren En las sendas antiguas Muchos pastores Que estaban durmiendo Se están despertando Con esta palabra Pastores que habían caído En el conformismo Dios los está despertando Para su gloria Dios los está levantando Con su santo espíritu Dios los está Hermanos Restaurando A fin de que llevemos juntos Este evangelio David Perdón Bendito sea Dios Elías Él pensó que solamente Él había quedado Pero Dios le dijo No Aún hay siete mil más Que no han doblado Sus rodillas Delante del diablo Porque el número siete Es el número perfecto De Dios Y bendito sea Dios Que los hijos de Dios Tenemos que estar En una perfecta unidad En un perfecto sentir En una perfecta Bendito sea Dios Unidad Tener la misma palabra No que yo predique una cosa Y otro predique otra cosa No Tú nunca vas a predicar Lo que yo hablo Lo que yo enseño Tú vas a predicar Lo que está de acuerdo Con la sana doctrina Bendito sea Dios Si lo que yo predique Está de acuerdo Con la Biblia La gloria para Cristo Sigue esa palabra Dios está levantando Pastores en estos tiempos Pastores que se paren Pastores que se están Amarrando los pantalones Pastores bendito sea Dios Que antes no reprendían El pecado Pero han escuchado Estos mensajes Y han tenido temor Y se han levantado Y han despertado La gloria para Cristo Que hoy están juntamente Con mi persona Predicando la palabra Atacando el pecado Escucha bien No atacamos a los pastores No atacamos al Papa No atacamos al Cura Lo que atacamos Es el pecado Que el diablo Metido en mucho pastor Sacerdote Y el mismo Papa Que el Señor Reprenda al diablo Ese es lo que atacamos El pecado Es lo que atacamos El pecado Es el que atacamos No ataco a las mujeres No ataco a los hombres Atacamos el pecado Que el diablo Ha metido en las personas Necesitamos seguir Defendiendo el Evangelio Hoy vamos a defender Palabras Que el diablo Ha puesto Bendito sea Dios En predicador Para querer confundir La iglesia Y querer perjudicar El Evangelio De Jesucristo Hay una palabra Que el diablo Ha puesto en la boca De mucha gente Y en esto Nos vamos a centrar Ahorita Muchas personas Hoy en día Incluso predicadores Incluso pastores Evangelistas Bendito sea Dios Que hoy en día Se levantan Y dicen Si aquí no hay Ningún santo En esta tierra ¿Sabes que me dicen Para más los católicos Que están endemoniados? Ellos creen en la santidad Porque los católicos Tienen un montón De santos En sus iglesias O en sus cuevas Del diablo Sinagogas De Satanás Para más Para más esta gente Impilla Creen en la santidad Y los cristianos Que tienen la Biblia Que supuestamente Tienen el Espíritu Santo No creen en la santidad ¿Qué dice la gente? Si aquí no hay ningún santo Si aquí no hay ningún santo Estas son las palabras De estos predicadores Endemoniados Que necesitamos Contrarrestar Porque si tú no crees En la santidad Si tú no crees En la santidad Eres peor Eres peor Que un endemoniado Eres peor Que un ateo Aquel que no cree En la santidad Niega al autor De la santidad Su nombre Jesús de Nazaret No dice la gente Si aquí no hay ningún santo En esta tierra Que vergüenza Que gente Que tiene la Biblia Hace unos días Me encontré A una señora Que iba Para una congregación Y de repente Le digo a este hermano Hermana ¿Para dónde va? Y me dice Voy para la iglesia De repente Empezó a platicar conmigo Y de repente Me dijo esta hermana Mire hermano Dijo Mire hermano Dijo En esta tierra Dijo No hay ningún santo Y yo le dije Hermano ¿Y usted para dónde va? Y me dijo Voy para la iglesia Y entonces ¿Qué va a hacer usted A la iglesia? Si para usted No hay ningún santo Váyese para su casa Regrésese para su casa Porque a mí La Biblia me enseña Y este es el primer versículo Que vamos a ver La Biblia me enseña En la primera carta de Pedro Bendito sea Dios Para regresar Restregárselo al diablo Y a todos sus demonios En la cara Primera de Pedro Capítulo 1 Y versículo 15 Dice la palabra Si no Como aquel Que nos llamó ¿Quién te llamó a ti? Es cierto que si te llamó El diablo Vas a reflejar Lo que el diablo es Pero si te llamó Cristo Vamos a reflejar Lo que Cristo es Porque Pablo fue claro Cuando dijo Ya no vivo yo Mas Cristo vive En mí Ahora Si Cristo vive en mí Yo tengo que reflejar Esa santidad Tengo que reflejar Lo que Cristo es Estás leyendo Estás leyendo este versículo O nada más Estás con la bocota Abierta ahí Estás anotando Por lo menos Estos versículos Para que mañana Se los restregues En la cara A estas personas Y cuando te dicen Mi hermano Si aquí no hay ningún santo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te están diciendo? Cuando te están diciendo Que aquí no hay ningún santo Te están diciendo Que tú eres un endemoniado Y te están diciendo Que vas para el infierno Simplemente Dice Si no como aquel Que os llamó Es santo Oiga esta palabra Sed La palabra sed Es un imperativo ¿Qué significa Un imperativo? Cuando dice Dios sed Está diciendo Que es un imperativo Y la palabra Imperativo Es una orden Es un estatuto Es un decreto Es decir Que cuando Dios dice sed No está preguntando Si quieres Te está dando una orden Te está dando Un mandamiento Si no como aquel Que os llamó Es santo Sed también vosotros santos Y oiga esta palabra Sed vosotros también santos En toda Vuestra manera De vivir Porque escrito está Sed santo Dice Dios Porque yo Dice Dios Soy santo Aleluya Si no estás de acuerdo Con la santidad Vete a una cantina Vete a una cantina Vete a emborrachar Vete con las prostitutas Y deja de estar Haciendo estorbo En el evangelio Si no estás de acuerdo Con la santidad Si tú dices Que no se puede Está diciendo Que Dios es mentiroso Si tú dices Es que no se puede Ser santo Entonces le estás diciendo Mentiroso a Dios Porque Dios Te está dando una orden Y Dios nunca Te va a dar una orden Que tú no puedas hacer Dios nunca Te va a mandar Algo hacer Que tú no lo puedas hacer Todo lo que Dios Nos manda A que nosotros Lo hagamos Las cosas Que nosotros Estamos capacitados A hacer en esta tierra Dios no puede Es más Dice la Biblia Que Dios no pone cargas Que nosotros No podemos llevar De manera Que Dios no me puede Mandar A vivir en santidad Si Dios sabe Que no puedo Vivir en santidad Porque de lo contrario Entonces Si no podemos Vivir en santidad Entonces ¿Quién se va a ir al cielo? ¿Quiénes se van a ir al cielo? ¿Acaso no dice la Biblia Que con santidad Un día estaremos En el cielo? ¿Acaso no dice Si tu Biblia En Hebreos 12, 14 Siga la paz con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Entonces Si nadie puede Vivir en santidad Entonces nadie Va a entrar al cielo Porque la Biblia Me enseña Que los que vivamos En santidad Son los que un día Estaremos gozando En la patria celestial Bendito sea su nombre Gloria sea a Dios Aleluya No puede Dios decirme Que yo vivo en santidad Si no voy a poder No, no, no Lo que Dios ordena Es porque Él sabe Que tenemos la capacidad De poder hacer Lo que Él pide Que hagamos Aleluya Pero eso sí Eso sí Vamos a ser santos Estando en vida Porque los Ignorantes católicos Cuando se mueren Canonizan a la persona Lo hacen santo Que hijos del diablo Más brutos Estos ignorantes No, no No seas bruto Amigo católico Como te van a ser santo Estando muerto No seas bruto Dios en vida Nos manda Que vivamos en santidad El muerto Ya no sabe nada El muerto ya no sabe nada El muerto solo espera vida eterna O condenación eterna ¿Qué hace el papá? Se muere un Dios sí fue un homosexual Porque la mayoría de curas Son homosexuales Porque no les gustan las mujeres Se murió un homosexual Y al rato Y al rato el papa dice Que lo va a ser santo Lo canonizan Y al rato Y a San Judas San Pedro San Zapato San Sanjudo No sé qué tantos santos tienen En los católicos No La santidad Se practica en vida La santidad Tenemos que practicarla Estando en vida Que bonito Que de muerto Nos hacen santo De vivo Anduve de diablo Y me muero Y ya estando muerto Me van a hacer santo Ah que bonito Ah que bonito No En vida Es que vamos a practicar La santidad En vida Es que vamos a vivir Una vida recta Una vida agradable Entre los ojos de Dios Ahora te explico Que significa la palabra santo Que significa la palabra santo La palabra santo Significa apartado Significa consagrado Significa diferente Eso significa la palabra santo Porque apartado Porque ahora me voy a apartar Para Cristo De que me voy a apartar De las cosas de este mundo Cuando tú y yo practicamos santidad Nos apartamos De que De las corrientes De las modas De las fiestas paganas Y de toda la basura del diablo Nos apartamos Porque ahora somos santos Es decir Estamos apartados Eso significa ser santo Apartado Si en la congregación Dice que cristiana Donde tú perseveras Cerebran día de la madre Día del padre Y cuenta basura del diablo Que día del pastor Y que nochebuena Y que Halloween Y que despedida de soltero Simplemente apartese De ese basural Si ellos lo hacen Dejen los que se revuelquen Usted Apártese Usted no toque Por eso dice Pablo En los corintios Salida en medio de ellos Pueblo mío Y apartado Dice el Señor Y yo dice Dios Los voy a recibir allá arriba ¿A quiénes va a recibir Dios? A los apartados ¿Y quiénes son los apartados? Los consagrados Es decir Los que vivimos En santidad Si antes te gustaba Ir a la feria De tu pueblo Hoy ya no vas a ir A esas ferias Porque ya sabes Que esas ferias Están dedicadas A un Dios pagano A la Guadalupana No sé cuántos muñecos Que tienen la iglesia católica Si antes te gustaba ir Con tus niños Y subirlos a las ruedas Y a comer de esa comida Sacrificada A los demonios Que venden en la feria Del pueblo Ahora ya no vas a ir Porque eres consagrado Para Dios Si para diciembre Bendías cohetes Ahora ya no Porque estás consagrado Para Dios Ya no vas a tocar basura Con tus manos Porque dice Primera Dice la Biblia En Romanos Capítulo 6 Versículo 13 Que ahora No vamos a presentar Nuestras manos al pecado Nuestro cuerpo al pecado Si no dice Pablo Ahora Lo vamos a presentar Santo delante de Dios Si antes te gustaba Comprar cosas robadas Te gustaba comprar Gallinas robadas Cualquier cosa robada Hoy ya no Porque hoy Tus manos No van a tocar basura Hoy tus manos No van a tocar iniquidad Hoy tus manos Te van a servir Para darle palmas A Dios Para bendecir a Dios Bendito sea su nombre Porque ahora Él es apartado Él es consagrado Para Dios Eso significa La palabra ser santo ¿Qué más significa Ser santo? Ser santo Significa Ser diferente Es que ese Es el evangelio Que predicamos Un evangelio Diferente Un evangelio Que cambia Un evangelio Que transforma Un evangelio Mis hermanos Que nos hace Diferentes Que cuando Dios Que cuando Dios Nos rescata Es el evangelio Que nos transforma Es el evangelio Que nos cambia Es el evangelio No es el pastor Que te lava la cabeza No es el pastor Que te lava el corazón No Es la palabra La que cambia La que cambia La que transforma La que edifica La gente La que da testimonio Y la gente La que dice Antes ser un borracho Antes ser un drogadicto Antes ser un ladrón Antes ser agujeriego Ahora ya no Pero por qué Porque ahora somos Diferente Antes Eso significa Ser santo Ser diferente Aleluya Por eso nosotros No creemos A un evangelio Medias Por eso no creemos A un evangelio Que solo cambia Corazón Por eso no creemos A ese evangelio Barato Sancochado Que predican Muchos hijos Del diablo Que dicen Que Dios Solo cambia Corazón Que dicen Que Dios Solamente quiere Corazón No Esa es basura Del diablo Esa es basura Del diablo Esa es mentira Del diablo Dios no solamente Le interesa El corazón Dios nos quiere Completo Cuerpo Alma Espíritu Dios nos quiere Por completo Ese es el Dios Que yo predico Un Dios Que no solamente Quiere corazón Sino que nos quiere Completo Ese es el Cristo Que predicamos Aleluya Es el Cristo Es el Cristo Que nosotros Predicamos Por eso dice La Biblia En Malaquías Capítulo 3 Versículo 18 Entonces dice Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que le sirve A Dios Y el que no le sirve A Dios Que significa eso Que ahora que soy Santo Que ahora que vivo En santidad Voy a ser diferente Aquel Que no vive En santidad Voy a ser diferente Aquel Que no le sirve A Cristo Voy a ser diferente Aquel Que no le sirve A Dios Vamos a ser diferente Ya no vamos a hablar Como Él habla Ya no vamos a saludar Como antes saludábamos Ya no nos vamos a vestir Como antes nos vestían ¿Por qué? Porque ahora somos diferentes ¿Por qué diferentes? Porque vivimos en santidad Si antes Te gustaba andar en la calle Sin camisa O con camiseta O ya no Si antes te ponías Camisa del Real Madrid Del Barcelona Y de Monster Y de cuánto demonio O ya no Porque este cuerpo Es el templo Y la morada Del Santo Espíritu de Dios ¿Cómo crees que se veiera? Si yo en las paredes Del templo Pusiera Anuncios Y pintara Con lapiceros Y propagandeara Imagínate A empresas De esta tierra ¿Verdad que se viera mal? Que yo manchara El templo Para propagandear Anuncios De empresas Ese es el templo Literal La casa de Dios Ahora en el sentido espiritual Dice Pablo Somos nosotros Somos nosotros El templo de Dios ¿Y cómo es posible Que yo con el templo de Dios Voy a andar Propagandeando Al Real Madrid? ¿Cómo es posible Que con el templo de Dios Le vas a hacer propaganda Al diablo Poniéndote camisa Del Real Que del Barcelona Y que no sé cuánta Basura del diablo Hermano lindo Este templo Ya no es para Andarle dando Propaganda al diablo Este templo Ya no es para Andar propagandeando Al diablo Este templo Ahora es para Servirle a Dios Este templo Ahora es Templo y morada Del Santo Espíritu Ahora este templo Sirve bendito sea Dios Para demostrarle a la gente Que Cristo vive en nosotros Y como Cristo vive en nosotros Ahora Vamos a obedecer A esa palabra ¿Cuántas personas Hoy en día Están presentando Un evangelio Medias Que dice No dice la señora Si Dios solo quiere El corazón A Dios no le importa El cuerpo Lo que Dios mira Es el corazón Esas son Por eso es que Las casas de oraciones Las han convertido En circo Por eso es que Las congregaciones Las han convertido En teatros Las han convertido En casa de baile ¿Por qué? Porque estos hijos del diablo Hoy dicen que Dios Lo único que quiere Es el corazón No, 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 no Dice Pedro 1.15 Si no como aquel Que os llamó es santo También dice Sean santos En toda Vuestra manera De vivir ¿Por qué? Porque triste Lamentablemente Hay cristianos Que son santos Solo dentro del templo Pero la hermanita Cuando sale del templo Se pone su pantalón La hermanita Cuando va al culto Con su camisita Hasta el codo Pero en su casa Con sus tirantes Bendito sea Dios Enseñándole Espaldota de tortuga ¿Cómo es posible Que solamente En la iglesia Muestran un cambio Y en la calle Muestran otro cambio? No mi hermano lindo El evangelio De Jesucristo Nos quiere santo En toda Vuestra manera de vivir ¿Cómo es posible Que yo en el templo Con mi pantalón Y cómo es posible Que en la calle Yo voy a andar Enchorado Esa sería vergüenza El evangelio Hoy da vergüenza Ver a un pastore Enchorado Y todavía Los muy hijos del diablo Se van a meter al campo Enchorados Pastores En las playas Bañándose Con traje de baño Pastoras En la playa Bañándose En bikín Bañándose En calzón Esa es una vergüenza Mis hermanos Y mire Esas congregaciones Están llenas Esos templos Están a reventar Esas congregaciones De bendito Están llenas Pero por qué Porque la gente A lo bueno Le llama malo Y a lo malo Le llama bueno Si usted va a una iglesia Donde se predica la palabra Uno veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Hermano Pero vaya Esas congregaciones Donde se vale De todo Ahí la gente Ya no cabe Ahí la gente Está amontonada Pero la gloria Es para Cristo Porque bien dijo Jesucristo Muchos son los llamados Pero pocos Serán los escogidos Si antes Joven Si antes Tú te ponías Esos pantaloncitos Apretaditos Y andabas Caminando Medio sexy Por las calles O ya no te vas A poner esos pantalones Porque ahora Hay alguien Que te va a decir Que ya no Y ese alguien Es el Espíritu Santo De Dios Que te va a redargullir Te va a reprender Y te va a enseñar A cómo vestirte Bendito sea Dios Porque dice la Biblia Que es el Espíritu Santo El que nos guía A toda verdad Y a toda justicia Pero por qué Toda esta gente Se viste simplemente Como quiere Y hace lo que quiere Porque no tienen El Espíritu de Dios Oh Aleluya Aleluya Esto se pone bueno ¿Sabes? Hoy cuántas personas Mis hermanos En los templos Que hacen lo que quieren Hoy tú vas A las congregaciones Las mujeres Ya no se conocen Si son mujeres O son hombres Porque hoy La mujer Ve en pantalonada Y el hombre También en pantalonado Los dos en pantalonado La mujer pelona Y en pantalonada Y tú dices Bueno y aquí ¿Quién es el hombre? Esa es una vergüenza Mis hermanos Especialmente Ver a una pastora Ver a una esposa De evangelista Hermano Ver a una mujer De predicador En pantalonada Esa es la peor Vergüenza Que puede existir Sin embargo Hoy usted mira Esos mega templos Hoy usted Mira esas Mega iglesias Las mujeres Pelonas Arriba de la etapa Pelonas Y en pantalonada Solo con el pico Colorado Eso es una vergüenza Mis hermanos Porque como Están enseñando Que a Dios No le importa El cuerpo Lo que a Dios Le importa Es el corazón Esa es la mentira Más grande Que el diablo Ha metido En las congregaciones Jesús dijo en una ocasión Mi casa será llamada Casa de oración Pero ustedes Dijo Jesús La han convertido La han convertido En cueva de ladrones Ahora Ahora Las congregaciones No solamente La han convertido En cueva de ladrones Ahora también Las congregaciones Las han convertido En circos Que vergüenza Hermanos Y sabes Que es lo más Vergonzoso Que hoy Hasta evangelistas Se pintan El pelo de amarillo Que hijo Del diablo Este Te queda Grande Hijo del diablo Ese nombre De evangelista Allí anda El supuesto Ciervo Con su pelo Amarillo Que desgraciado Más hijo Del diablo Y la esposa También Con el pelo Amarillo El hombre Empantalonado Y la supuesta Cierva Empantalonado Desgraciado Hijo del diablo Si te gusta Ver a tu mujer Empantalonada Entonces Ponte tú Las faldas De ella Ponte los vestidos De tu mujer Y ponle a tu mujer Los pantalones Para que sea el hombre De la casa Y tú seas la mujer De la casa Hijo del diablo Hermano Yo conozco Predicadores Famosos En los Estados Unidos Bonitos Para predicar Pero las mujeres De ellos En pantalonadas Las mujeres De ellos Con el pelo Amarillo El mismo Predicador El mismo evangelista Con el pelo Amarillo Que vergüenza De hombres Que vergüenza De hombres Cuando un hombre Se pinta el pelo De amarillo Cuando una mujer Se pinta el pelo De amarillo Cuando una mujer Se pinta la cara Sabe Que dice esta mujer Cuando tú Te pintas la cara Mi hermana Sabes que está diciendo Está diciendo Que Dios te hizo fea Escucha bien pues Cuando tú Te pintas la cara Está diciendo Que así como Dios Te hizo No te hizo bonita Por eso Te pinta los cachetes De rojo Porque está diciendo Que como Dios Te hizo Te hizo fea Por eso Te arranca las cejas Porque está diciendo Que como Dios Te hizo Te hizo feo No, no, no Escucha bien La Biblia dice En Génesis Que Dios Te hizo A imagen Y semejanza Perfecta Escucha bien Si Dios Te hizo A imagen Y semejanza Perfecta Que está diciendo La Biblia Que Dios Te hizo hermosa Que Dios Te hizo preciosa El diablo Te está haciendo creer Que Dios Te hizo fea El diablo Te está haciendo creer Que con la pintura Te mira bonita Pero sabes que Cuando yo miro Una mujer Con la cara pintada Yo digo Pobrecita Esta mujer Da vergüenza Mujer Cuando te pintan la cara Eres la vergüenza De la colonia Mujer Cuando te pones pantalón Eres la vergüenza De la tierra Eres vergüenza A ver Ponle faldas A tu marido A ver Como se mira A tu marido A ver Ponle faldas A tu marido Como crees Que se mira Un hombre con falda Tu crees Que un hombre Con falda Se mira bonito Tu crees Que se mira bonito Un hombre con falda Quienes se ponen falda Los homosexuales Bendito sea Dios Si a ti te gusta Ponerte pantalones Entonces ponle Las faldas A tu marido A ver Como se mira Tu marido Con falda Bendito sea Dios Esa es una vergüenza Mi hermano Ver una mujer Que ande con el pelo Amarillo El pelo amarillo Solo porque llegó A Estados Unidos Se pintó el pelo De amarillo Pero ahí está La iglesia Cantando Adorando Hablando lenguas Y profetizando La supuesta pastora En pantalonada Arriba del altar Con la falda Arriba de las rodillas Mostrándole las nalgas A los hombres Enseñándole las piernas A los hombres Vieja sinvergüenza Coqueta Espíritu de Jezabel Espíritu de Dalila El único que tiene derecho De mirar tus nalgas Y tus piernas Es tu marido Y como es posible Que tu A los hombres En la calle Y andas mostrando Las nalgas Y las piernas ¿Sabes por qué? Porque no tienes El Espíritu de Dios Una mujer Que anda con faldas Apretadita Que anda enseñando Las piernas Y las nalgas Estas personas No tienen El Espíritu de Dios Lo que tiene Es un Espíritu de Jezabel Es un Espíritu Dalínico Aleluya Ya empezaron Los demonios A relinchar No le ponga importancia A los demonios Hermana Usted escuche la palabra Por eso es que se enojan Hermanos Los predicadorcitos Que se han levantado Dicen No Este Carlos Rivas Solo en criticar Se le va Este Carlos Rivas Solo en regañar Se le va Hijo del diablo Pues enderezca en su vida Si ya no quieren Escuchar palabras de esta Enderezca en su vida Si ya no quieren Escuchar estos mensajes Pero mientras está el pecado Mientras está la corrupción Mientras está la sinvergüenzada Esta palabra siempre estará en mi boca Y si a mí me matan Dios levanta a otro predicador Así como mataron a Juan Dios levantó a Pablo Así como levantaron a Pablo Dios levantó a hombre Así como Dios levantó a hombre Dios me levantó a mí Y si me matan a mí Dios levanta a otro Pero el evangelio jamás Jamás Lo van a detener Jamás Ahí anda la viejita Ahí va la viejita Para el culto Ahí va la viejita Para el culto Con los labios bien colorados Tapándose las arrugas Y se echan masillas Masecas No sé qué tanto Se echen la cara Tapándose las arrugas Y ya estás vieja Señora ¿Para qué tapas tus arrugas? Si ya estás vieja Tapando Y pintando su pelo de negro Porque ya tiene cana Ya estás vieja No seas hipócrita No pretendas fingir Lo que no eres ¿Sabes? Mi anhelo Y ojalá Dios Me lo conceda algún día Me gustaría que un día Dios Me ponga blanca Mi cabeza Yo no sé si has visto Aquellos ancianos Que se miran Con su cabecita blanca Se miran preciosos hermanos Pero El viejo mañoso Ahí está arrancándose las canas Ahí están arrancándose Arrancándose las canas Desgraciados hijos del diablo ¿Sabes quiénes son los que hacen esto? Mira lo que dice la Biblia Mira lo que dice la Biblia Judas Judas capítulo 1 versículo 19 Aleluya Judas Capítulo 1 versículo 19 Judas Capítulo 1 versículo 19 Dice la Biblia Estos son los que causan división Algunos dicen que Carlos Rivas Causa división No Yo no soy Aquí está diciendo la Biblia Quienes causan división ¿Y por qué causan división? Porque ellos quieren tener Su propia congregación Donde se valga de todo Donde la mujer Se arranque las cejas Donde la mujer Se corta el pelo Donde la mujer Ande pura payasa Pintada Con su faldita corta Y con sus tremendos Por eso es que causan división Porque como aquí no les gusta la palabra Van y levantan su propia congregación Donde se vale de todo Pastor que permite que la mujer Se pinte la cara Tiene el diablo adentro Pastor que permite que la mujer Se ponga licra Se ponga pantalón Tiene el diablo adentro Pastor que no reprende estos pecados Tiene el diablo adentro Así sea de la príncipe de paz Del evangelio completo De la monta de la transfiguración Así sea es quien sea Pero si no reprendes este pecado Estás endejoneado Dice Judas 1.19 Estos son los que causan divisiones Los sensuales ¿Quiénes? Los sensuales ¿Quiénes son los sensuales? Los que se visten Hermano bien sexy Los que seducen En su manera de vestir ¿Cómo es posible? Qué vergüenza ver a un joven Con su pantaloncito apretado Pareces hijo del día Es más Yo siempre lo he gritado Eres igual que un maricón Hijo del diablo Vístete como hombre Compórtate como hombre Qué vergüenza ver a un joven Su pelo Mira Yo he visto cuánto joven Su pelo amarillo Una sucola por aquí Su camisita bien apretadita Su pantaloncito pura licra Que hijo del diablo Solo falta que te pintes la trompa Para que te miras pura mujer Endemoniada A mucho hombre Solo le falta que se pinten los labios Para que sea mujer Hijo del diablo Afeminado Homosexual Vístete como hombre Sensual Estos son los que causan división Dice la Biblia Los sensuales Ahí va la hermanita Para el culto Con sus grandes taconotes Que cuando camina Hasta se le cruzan las patas Porque no puede caminar Con esos grandes taconotes Dicto sea Dios Estos son los que causan divisiones Los sensuales Pero que más dice Los que no tienen el espíritu Quienes no tienen el espíritu Los sensuales Y como vas a tener espíritu Si tuvieras espíritu El espíritu santo te prohibiera A que te vistas así Porque mucha mujer se pone pantalón Porque no tiene el espíritu No tiene quien le redarguya No tiene quien le reprenda ¿Por qué te gusta andar en la calle? Con la cara pintada Caminando sexy Pantaloncitos Apretaditos Enseñando las piernas Y las nalgas Porque tienes un espíritu sensual Y no tienes el espíritu de Dios Aleluya Aleluya Dicto sea Dios Hoy en día Tú miras a los que cantan Alabanza Ahí ve el joven Con su pantaloncito Bien apretado Parece hermano Ya parece tripa de pollo Ya parece salchicha De a 50 centavos Con su pantaloncito Bien apretado Hombres arriba del altar Con el pelo hasta la espalda Que tienen un espíritu de homosexual Mire hermano Hombres peludos Tocando la batería Hombres peludos Tocando el teclado Esa es una vergüenza hermano Esa es una vergüenza Ver cuánta asquerosidad Y al pastor le da gusto El pastor se goza ¿Pero por qué el pastor se goza? Porque también está endemoniado Igual que toda esa bola Dijo del diablo Que están arriba de los altares Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Y sabe que dicen estos hijos del diablo Es que la ropa dice La ropa no tiene nada que ver Ojalá te hubieras quedado prendido En la panza de tu mamá Y nunca hubieras nacido Que ahora conociendo esta verdad Y te opongas a la verdad de Cristo ¿Cuántas veces has entrado a un banco Y has visto que el del banco Anda en chorado En camisetado Con la gorra para atrás La verdad que nunca Los del banco Siempre los encuentra bien vestidos ¿Por qué? Porque ellos representan a una empresa Ellos representan a una empresa Tú y yo no representamos A ninguna empresa terrenal Lo que representamos Es el reino de Dios Somos embajadores de su gloria Somos embajadores del reino Y como embajadores Tenemos que presentar Una buena credibilidad Estando en esta tierra Una credibilidad No de apariencia Sino sinceramente Esto se pone bueno Aleluya Bendito Dios Bendito sea Dios Dijo El salmista David En el salmo 103 Bendice alma mía A Jehová No dijo bendiga mi corazón No Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser ¿Qué significa el ser? Toda la existencia del cuerpo Aún estos pelitos Bendicen a Dios Aún estos cabellos Bendicen a Dios Aún tu cuerpo Tus uñas Todo bendice El nombre de Jehová Alabo el nombre de Dios Necesitamos defender este evangelio Porque Cristo ya viene Mis hermanos Cristo ya viene Y el no viene por Por basura El no viene a levantar basura El no viene a levantar prostitutas Ni homosexuales Ni afeminados El no viene a levantar iglesia católica No señor Ya no sea bruto Ya no te engañes más La iglesia que Cristo viene a levantar Es la que está en Efesios 5 27 Una iglesia limpia Sin mancha Y sin arruga Y sin contaminación Si no dice la Biblia Que fuese santa Y sin mancha Esa es la iglesia Que Cristo viene a levantar Ha sido un gran privilegio Compartir esta palabra Gracias a Dios Que Dios nos permitió Ya la lluvia ya viene Pero ya hemos compartido la palabra Por mi Yo quisiera mis hermanos Pero el tiempo para mi Es bien apremiante Así que Gracias a Dios Por esta palabra Dios nos bendiga Mis hermanos Me gozo Al ver cuanta gente conectada Y me gusta Me gozo Ver todos estos diablos ahí Relinchando Como caballos viejos Gloria a Dios Por todos estos endemoniados Que ahí es relincha Bendito sea Dios Así que Alguien Alguien de silla por ahí Si pero las hermanas Del pastor andan perdidas A mi no me importa La vida de mis hermanas Lo que a mi me importa Es mi vida Mi esposa Y mis hijos Mis hermanas Mi mamá Mi papá Ellos que hagan lo que quieran hacer Ellos no están bajo mi techo Ellos que se revuelquen En el pecado Yo veo por mi vida Yo veo por mi esposa Yo veo por mis hijos Si mis hermanos Se mueren Y se van al infierno Si papá y mamá No quieren sujetarse Ese es problema de ellos Mi trabajo como pastor Mi trabajo como predicador Es ver por mi vida Ver por mi esposa Y ver por mis hijos Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y hasta una próxima ocasión Te voy a dar mi número de teléfono Es el área El área de Guatemala Es el 502 Luego el número de teléfono Es el 31627462 Si quieres platicar conmigo Bien o mal Ahí está mi número Así que Dios te bendiga Y Dios te guarde Y hasta una próxima Si Dios así lo permite Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!